Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy es la clase número 11, martes 4 de mayo de 2021. Hoy día vamos a hablar de un tema espectacularmente entretenido, que son las metodologías geofísicas dentro de lo que es el contexto de caracterización geotécnica de terreno. De verdad que es súper entretenido, porque en el fondo es como estas ondas que generan tanto daño, ¿cierto? Alrededor del mundo, que son producidas por la Tierra, las ondas sísmicas. También utilizando sus fundamentos, pueden ser utilizadas a nuestra ventaja. Y en particular dentro del contexto que estamos discutiendo en esta parte del curso, pueden ser utilizadas para nuestra ventaja, para caracterizar un terreno. Y cuando hablamos de caracterizar un terreno, hablamos de muchos tipos de caracterización. Nos permite encontrar la roca, nos permite identificar, ¿cierto? De manera aproximada, si en qué parte puede existir agua o no. Nos permite identificar los estratos. Y todo eso también a través del uso de diferentes tipos de fuente. Cuando hablo de tipo de fuente es, ¿cuál es el tipo de origen que tiene la onda sísmica? Porque estrictamente hablando, cuando usted pone un pie en el terreno, usted genera todo tipo de ondas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, cuando usted pisa, esa onda que usted ejerce es de una energía muy pequeña. Por lo tanto, las ondas se diluyen rápidamente. Pero si usted pone un acelerógrafo cerca de donde usted pisa, esas ondas que se generan por su pisada van a ser detectadas por un equipo. Mientras mejor sea la calidad del equipo, más ustedes van a poder identificar las ondas. Entonces, dentro de ese contexto, quizás lo que nos conviene es partir revisando algunos aspectos de estas ondas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar a grandes rasgos? Antes de empezar con lo central. Es que las metodologías geofísicas tienen varias aristas, por llamarlo de alguna manera. Ustedes tienen los métodos sísmicos, que son las que usan las ondas, ¿ya? Y en esas nos vamos a concentrar principalmente. Pero también hay otras ondas, ¿no? Que son las ondas electromagnéticas, las ondas gravimétricas, que también se utilizan. Dentro del contexto de ingeniería civil, las ocupamos poco, ¿ya? Pero sí son importantes de hacerlas. Los geotécnicos quizás utilizan más resistividad eléctrica. Métodos gravimétricos son muy utilizados por los geofísicos. Pero nosotros también hacemos uso de eso. Pero sin embargo, las que más utilizamos por lejos son las metodologías sísmicas. Entonces, para partir con las metodologías sísmicas en particular. Nos conviene partir viendo la anatomía de un terremoto. Ustedes la conocen, ¿cierto? Tenemos el epicentro, que es la proyección de la profundidad. ¿Dónde es lo que ocurre un terremoto? Hacia la superficie. Entonces, el epicentro siempre... ¿Aló? ¿Me fui? ¿Me fui yo? ¿O se fueron ustedes? Usted, profe. Ah, yo. Ok. Ya. Pucha, lo lamento. ¿Y en dónde quedaron? La parte de... Que usábamos poco las rondas gravimétricas. Ah, perfecto. Ya. ¿Siguen viendo pantalla o tengo que compartir de nuevo? Tengo que compartir. Ya, me parece que ahí estamos, ¿cierto? Ya, entonces. Entonces, metodologías sísmicas son las que lejos ocupamos de manera más recurrente, más común. ¿Ya? Y tengo que arreglar algunas cositas, porque en caso de que llegue alguien, tengo que arreglar el tema del chat. Y, bueno, esta es la belleza de la improvisación en los tiempos de telecomunicaciones que estamos teniendo hoy día. Ya, entonces, tenemos las metodologías sísmicas, las gravimétricas y las de resistividad eléctrica. ¿Ya? Por lejos las más utilizadas son las sísmicas. En todo lo que es el contexto geotécnico, de caracterización geotécnica. Pero también ocupamos las gravimétricas. Lo que pasa es que las gravimétricas no siempre van a estar disponibles. ¿Ya? O no necesariamente las vamos a necesitar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otro elemento. Las gravimétricas se ocupan mucho para detectar la roca. ¿Ya? La resistividad eléctrica se relaciona mucho con lo que es el tema de humedad. En cambio, las sísmicas nos permiten tener detalles que son muy importantes. Como por ejemplo, la detección de la roca. ¿Ya? Cuando tenemos una metodología sísmica y la roca está muy profunda, lo equipo y la implementación de esa metodología sísmica para detectar la roca a mucha profundidad. ¿Ya? Puede ser un poco... Puede hacerlo un poco infactible. Puede hacerlo un poco difícil. Y en ese contexto, la gravimetría a veces ayuda. ¿Ya? Entonces, también está la resistividad eléctrica. ¿Ya? Y esa, como les decía, tiene que ver mucho con el tema de... Para poder identificar cambios de humedad, que muchas veces también se asocian a todo lo que es la existencia de una napa. Sin embargo, con las metodologías sísmicas también ese tipo de información se puede identificar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el contexto que hemos venido conversando, ¿cierto? A lo largo del semestre para nosotros, y esto también dado un poco por la norma, es muy importante los primeros 30 metros. Entonces, en ese contexto, el tema de la caracterización geotécnica a través del uso de metodologías sísmicas se vuelve bastante importante. ¿Ya? Entonces, íbamos a partir con todo lo que son las metodologías sísmicas. Entonces, para eso, démosle un poquito de contexto a esto y vayamos viendo por qué las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas ustedes tienen que se producen cuando ocurre un terremoto. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas que se propagan a través de un material, ¿cierto? Y cuando uno, un material en general tiene un cuerpo y tiene una superficie. Por lo tanto, así, en ese contexto, cuando ocurre un terremoto, cuando la roca se rompe kilómetros de profundidad abajo, lo que ocurre es que existe un foco que se rompe primero, a partir del cual la placa que se rompe, el contacto que se rompe, ¿cierto? A partir de ese punto esto empieza a propagarse y se puede propagar unas distancias gigantescas. Consideremos que en el terremoto de 1960, cuando esto ocurrió en Valdivia, la falla que se produjo quebró el continente en una distancia de mil kilómetros. Es un montón, ¿no? Para el 8-8 que tuvimos en el 2010, la fractura del continente fue del orden de los 500 kilómetros. Y ese dato es importante, por supuesto, porque cuando ocurre un terremoto, el tamaño de la fractura se proporciona, por decirlo de alguna manera, con el tamaño de la fractura. Entonces, magnitud y tamaño de fractura van bastante de la mano. El año 2016, por ejemplo, hubo un terremoto en Ecuador que fue de magnitud 7,8. Un 7,8 nosotros lo hemos tenido. El año 7,8 fue un terremoto muy similar a lo que ocurrió en Valparaíso el año 1985. Y ahí la falla debe haber sido de unos 200 kilómetros. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cierto? De 7-8, de 200 kilómetros, 150 kilómetros de ruptura, pasamos a un 8-8 que tiene unos 500 kilómetros de ruptura. Sin embargo, cuando tenemos un 9-5, como el de Valdivia en 1960, tenemos un tamaño de ruptura de 1.000 kilómetros. Y ahí, obviamente, nosotros podemos desprender de que la energía, ¿cierto? No es lineal con el tamaño de la fractura. Pero sí podemos decir que a mayor magnitud el tamaño de la fractura sí crece. Lo que pasa es que esa dependencia, obviamente, no es lineal. Porque hay un tema de energía involucrado. Entonces, es súper importante contextualizar eso. Ahora, cuando el terremoto se rompe y nosotros estamos en el punto de fractura bajo inicial, ahí ese punto, que se le llama focus, es lo que nosotros conocemos como hipocentro. Y está asociado a una profundidad. El hipocentro ocurrió a tal profundidad. La proyección de ese punto en la superficie, nosotros aquí ya tenemos el hipocentro, ¿cierto? La proyección de esa superficie, en la superficie del hipocentro, en la superficie, es lo que nosotros llamamos hipocentro. ¿Cómo se determina esto? A través de metodologías de inversión, en donde lo que se hace es que se trabaja con los registros de las ondas sísmicas que se reciben producto del terremoto, ¿cierto? Y a través de metodologías que se llaman de inversión, que la metodología de inversión la vamos a comentar rápidamente hacia el final de esta etapa de la metodología sísmica, es lo que nos permite identificar dónde se produce el terremoto de manera aproximada. Esto nunca es preciso, preciso, preciso. Tiene un orden de error, tiene un error asociado y, obviamente, cuando hablamos de error, también hablamos de un intervalo, ¿cierto?, de confianza. Todo es un tema estadístico. Los sismólogos y todas las personas que trabajan con ondas tienen que trabajar con estadística, ¿ya? Porque considere que cuando tenemos un terremoto, ¿sí?, y tenemos muchos sensores, ¿ya?, estos sensores reciben señales de manera continua, ¿ya? Y así como llega un sensor a este lugar también, perdón, así como llega una onda sísmica a este lugar, llega a los diferentes lugares donde están los sismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer análisis de señales, que se le llama aquí un tema entretenidísimo, ¿ya? Hacer análisis de señales y que se ocupa, por supuesto, en todo lo que es caracterización geofísica. ¿Y por qué? Porque de alguna manera uno puede interpretar que las velocidades de onda que tienen, que presentan los cuerpos, son una especie de firma del cuerpo, ¿ya? De estos cuerpos a los cuales se trabaja, se propagan las ondas. Por ejemplo, si usted tiene una velocidad de onda de corte de 300 metros por segundo, usted le costaría creer que ese valor correspondería a una roca, ¿ya? ¿Por qué? Porque las rocas de manera consistente y sistemática presentan valores de velocidad de onda de corte que están por sobre los 900 metros por segundo, 1000 metros por segundo, ¿ya? La roca que está muy cercana a la superficie acá, esa es una onda que tiene de seguro más de 1000, ¿cierto? Llega a los 1500, pero mientras más profundo nos vamos, esas velocidades aumentan y son del orden de 3 kilómetros por segundo, 4 kilómetros por segundo, 2 kilómetros por segundo. Esos órdenes de magnitud son súper importantes de tener siempre como ingeniero civil. ¿Por qué? Porque nos permiten poner siempre un primer buffer en lo que es la revisión, ¿ya? De un trabajo, de un informe, en donde nos toque trabajar con este tipo de ondas, ¿ya? ¿Cuánto tiene una velocidad de onda de una arcilla? Velocidad de onda S de corte, que las vamos a ver más, ahora vamos, estamos entrando en eso, 200 metros por segundo, ¿ya? Y eso ya es alto para una arcilla muchas veces. Hay otra arcilla donde ustedes tienen 800 metros por segundo. Para una arena, ¿ya? 200 metros por segundo es un número que refleja que una arena es relativamente suelta. ¿Cuánto se habla de que usted tiene una arena densa o una arena de mejor estado cuando supera los 250 metros por segundo, ¿ya? Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de material, sabemos que los materiales no están de manera uniforme en la naturaleza, ¿ya? Las arenas presentan finos en algún terreno donde usted vaya. Si usted va a la playa, eso por mucha arena que parezca que tiene, algo de fino tiene, ¿cierto? O algo de material orgánico tiene. Entonces, todos esos detalles van modificando esta firma del material, ¿ya? Por supuesto, una arena con finos tiene una velocidad de onda diferente a la velocidad de una onda, a la velocidad de onda de una arena limpia, ¿ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo presente. Y, obviamente, para terminar, lo que es la anatomía de un terremoto está el tema de, ¿cierto? Cómo se ve esto eventualmente si es que llega a romper en superficie. Ahí salía en los terremotos de... ¿Hay rotura en la superficie? Y, por supuesto, terremoto de Valdivia en 1960, Alaska en 1964, Japón en 1964. En el terremoto del 2010 también se vieron desplazamientos, ¿ya? Se vieron desplazamientos de los niveles de terreno. Y así hay varios lugares... Hay muchos lugares en los cuales ocurrió que se produce rompimiento del terreno en superficie, ¿ya? Ahora, eso también puede pasar por otro defecto, no necesariamente por el movimiento de las placas. Puede pasar por el fenómeno de liquefacción, por ejemplo, que es por lejos el evento... El fenómeno más devastador que puede ocurrir en la superficie cuando hay un terremoto y que se produce en arenas sueltas, en arenas que tanto limpias como con finos, que están en un estado suelto y muy saturado, ¿ya? Altos niveles de saturación, también podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, con todo este contexto, ¿cuáles son las ondas sísmicas? Las ondas sísmicas son las que ustedes ven acá en esta figura, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que ven? Ven que las ondas P son de compresión, ¿ya? Son las ondas P, ¿ya? Están asociadas, ¿ya? A velocidad de onda P. ¿Y qué significa esto? Al ser de compresión, ¿ya? Al ser de compresión, en el fondo están dentro de un contexto isotrópico, ¿ya? Estas ondas no hacen cambiar de forma, solo hacen cambiar de volumen, ¿ya? Las ondas S son perpendiculares a la onda P. La onda S está aquí, esa es la P, ¿cierto? Esta es la onda S. Y ustedes lo que ven es que la onda S se propaga, ¿cierto? Con un movimiento perpendicular al que tiene la onda P, ¿ya? Y estas dos, la onda P y la onda S, son las que se llaman ondas de cuerpo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque son las que viajan a través del cuerpo, ¿ya? Es así de directo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una onda, ¿ya? Cuando una onda se encuentra, una onda de cuerpo que pasa por un cuerpo y se encuentra con una superficie, ¿ya? Estas ondas se descomponen, ¿ya? La onda P y la onda S se descomponen de una manera tal que se combinan, ¿ya? Y en esta superficie lo que generan son las ondas Raleigh y las ondas Lowe, ¿ya? Ahora, ustedes lo que pueden ver ahí es que son muy similares a cómo se compone, a la onda S, pero con la diferencia que estas van en superficie, ¿ya? Mientras la onda, la onda de Raleigh va así, como culebreando, ¿ya? En la vertical, la onda Lowe también va culebreando en la vertical, pero más parecido a una serpiente, va en la perpendicular, ¿ya? Va haciendo ese movimiento. Ahora, de estas ondas, de estas cuatro ondas, ¿cuáles son las que más se utilizan? Las que más se utilizan son la onda P, la onda S y la onda Raleigh. ¿Se utiliza la onda Lowe? Sí, por supuesto, pero considere que la onda Lowe está muy relacionada también con la Raleigh, ¿ya? Las dos provienen de la descomposición de la onda S. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Que en la práctica, muchas de las metodologías con que nosotros vamos a estar estudiando trabajan principalmente con la onda Raleigh, ¿ya? Y a partir de la onda Raleigh, lo que se hace es determinar la onda S, ¿ya? Súper importante eso. Entonces, en ese contexto, ¿ya? Y sabiendo que las velocidades de onda son la firma de un terreno, por así decirlo, ¿ya? Son la firma del tipo de material que hay en un terreno, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con algunos ensayos. Y en este contexto, el primer ensayo que aparece es el ensayo que se llama ensayo del tipo Downhole. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del ensayo del tipo Downhole? Que lo que vamos a hacer es que lo primero que vamos a hacer es que vamos a necesitar una perforación. ¿Ya? Vamos a necesitar una perforación. Después, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un equipo que nos permita utilizar esa perforación a nuestra ventaja para poder medir la velocidad de onda de corte. Por lo tanto, vamos a necesitar un equipo que esté instalado en profundidad y que nos permita, ¿cierto? Detectar una onda de corte. Ahora usted dirá, ¿por qué la onda de corte? ¿Ya? Que es una pregunta, es una pregunta muy válida. ¿Por qué no la onda P? Considere el fundamento. Cuando nosotros tenemos una onda P, la onda P solamente genera cambio de volumen. ¿Cierto? Si lo ponemos en un contexto geotécnico, lo que genera cambio de volumen en el proceso de consolidación. ¿Importantísimo? Sí, por supuesto. Sin embargo, en un contexto más general, los ingenieros estructurales, los ingenieros geotécnicos y todos los ingenieros que trabajan con elementos sólidos, entienda elementos sólidos, el hormigón, el acero, los suelos, ¿ya? u otro material que haya, que también esto involucra a los ingenieros mecánicos, por ejemplo, aquellos que trabajan en materiales, trabajan con deformaciones de corte. Por lo tanto, usted lo que necesita es el módulo de corte. El módulo de corte, ¿cierto? Está asociado con el módulo de deformación, que si uno va al espacio de los sólidos, se conoce como el módulo de Yang. Bueno, entonces, cuando uno trabaja con materiales sólidos, con materiales sólidos, y uno quiere estudiar la deformación, uno trabaja principalmente con las deformaciones de corte. Uno también trabaja con las deformaciones axiales, pero las deformaciones de corte, en el caso de los terremotos, son las deformaciones por corte, ¿ya? Las que causan el daño. ¿Por qué? Porque todo lo que es compresión, obviamente, también causa daño, ¿sí? Pero el fundamento de la compresión es el cambio volumétrico. Cuando usted tiene un estado isotrópico de compresión, usted solamente tiene cambio volumétrico. Sin embargo, son las ondas S las que generan cambio de forma, ¿ya? Cambio de forma. Cuando usted tiene cambio de forma, es cuando se inducen las deformaciones angulares, que son las que inducen el corte, ¿ya? Entonces, súper importante eso. Entonces, el módulo de deformación, ustedes lo conocen como E, ¿cierto? En el contexto de los suelos le llamamos módulo de deformación. En el contexto de sólido se le llama módulo de Yang. Los geotécnicos no usamos el concepto de módulo de Yang porque envía un mensaje errado. Envía el mensaje de que los suelos son elásticos y como ya hemos visto a lo largo de este curso, los suelos no son elásticos. Por lo tanto, preferimos hablar de un módulo de deformación. ¿Ya? Entonces, está el módulo de deformación y obviamente el módulo de deformación también tiene un paralel en el corte que es el módulo de corte. El valor de G, ¿ya? y esto viene de todo lo que es la teoría de propagación de ondas a través de un cuerpo de ondas de corte indica que el G es rho por B su S al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es la belleza de esto? Que si nosotros tenemos la velocidad de onda de corte tenemos la velocidad de onda de corte y tenemos la densidad del suelo ojo, es la densidad no es el peso unitario es la densidad nosotros podemos tener el valor de G si nosotros tenemos el valor de G nosotros podemos tener vía nu ¿cierto? podemos tener el valor de E entonces es por eso que utilizamos la velocidad de onda de corte entonces ocupamos esa perforación a nuestra ventaja poniendo un sensor que sea capaz de detectar una onda de corte usted tiene ahí su sensor y obviamente lo tiene que poner a una profundidad H que usted conozca ¿cierto? entonces ¿qué es lo que usted hace? obviamente ese sensor es un sensor que hoy en día ya es un sensor de alta tecnología generalmente son triaxiales son sensores triaxiales ¿qué significa un sensor triaxial? que puede medir en X en Y en Z ¿ya? también hay algunos que son de una componente solamente y que pueden medir solamente en la vertical todo depende de las capacidades tecnológicas que usted tenga o la empresa que contrate en el futuro ¿ya? permiso entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? obviamente si hay tecnología acá ¿ya? hoy en día trabajamos con esto que se llama un osciloscopio ¿el osciloscopio qué nos permite? nos permite detectar ¿cierto? las señales causadas detectadas nos permite más que detectar pongámosle que es nos permite nos permite visualizar ¿ya? nos permite visualizar nos permite almacenar toda la información que es detectada acá por este equipo a ese equipo le vamos a llamar geófono ¿ya? entonces usted tiene la perforación y pone el geófono a una cierta profundidad obviamente como usted también va a utilizar un osciloscopio este osciloscopio tiene que estar conectado de alguna manera puede ser fibra óptica puede ser cable ¿cierto? los de fibra óptica solamente sé que hay gente investigando en eso ¿ya? hasta el momento en mi experiencia todos utilizan cable ¿ya? entonces usted aquí tiene que esto está con cables comunes y silvestres ¿ya? obviamente que permitan adaptar esta tecnología o utilizar esta tecnología y fíjese que acá esto le dice source usted necesita una fuente y usted dirá oiga pero usted quiere detectar onda S ¿cierto? usted quiere detectar onda S lo va a hacer con un geófono la va a poder visualizar y almacenar con el osciloscopio pero cuando usted dijo que hablaba de una fuente que las fuentes en superficie generan todo tipo de ondas ¿sí? efectivamente es así generan todo tipo de ondas pero siempre va a haber dependiendo de cómo usted golpee va a haber un cierto tipo de onda que se lleva la mayor energía con respecto a las otras ¿ya? si usted a una mesa ¿ya? o si usted a un sólido ¿ya? usted tiene un sólido no tengo acá un sólido a la mano ¿ya? si usted pega así probablemente lo que va a tener es que en ese cuerpo se generan principalmente ondas P del tipo compresivo sin embargo si a usted genera ahí está ahí está el librito en esta superficie genera si usted hace así ¿ya? ¿ya? y genera una distorsión probablemente las ondas que va a recibir en mayor cantidad van a ser las ondas S ¿ya? ondas de corte entonces ¿cuál es la clave acá? y es por eso que ahí el martillito está puesto en una disposición muy específica considere que el martillito aquí le muestra una plaquita una plaquita y que esa plaquita tiene estos dientes acá y lo que hace con el martillo es que le pega de manera horizontal ¿para qué? para que transmita para que el efecto que se transmita a través de la placa hacia el suelo producto de la existencia de estos dientes es que esto sea una onda del tipo S ¿ya? si usted le pega con el martillo en esta dirección usted en la dirección vertical a la plaquita usted lo que va a hacer es que va a inducir una reacción tal en el suelo que lo que principalmente se va a propagar va a ser una onda P entonces es clave la manera en que usted le pega a esa plaquita ahí usted dice bueno tiene que ser un martillo eso ya tiene que ver con lo que es el tamaño de la fuente ¿ya? y puede tener usted muchas fuentes usted puede tener por ejemplo un un martillo pequeño sin embargo el martillo pequeño le va a servir en un pavimento ¿y por qué? por ejemplo un pavimento tiene este espesor ¿no? ahí está un un espesor pequeñito ahí ahí podemos un espesor pequeñito ¿ya? un espesor pequeñito entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando usted tiene una un martillito el martillito es una fuente de energía baja por lo tanto las ondas que se bajan a generar tienen energía baja y por lo tanto frecuencias muy altas ¿ya? pequeñas amplitudes por lo tanto eso le sirve para un para un pavimento ¿ya? sin embargo si usted quiere caracterizar un terreno significativamente grande ¿ya? por ejemplo quiere caracterizar 40 metros de profundidad hacia abajo quiere caracterizar 30 ahí usted lo que necesita es un mazote ¿ya? un mazote y necesita que alguien le pegue con mucha fuerza ¿ya? y obviamente va a necesitar dependiendo de las características que usted requiera va a tener va a necesitar los geófonos en distinta ubicación en el contexto que estamos hablando acá si usted le pega horizontal va a generar onda S si usted le pega vertical va a generar onda P pero en el contexto que el geófono está acá en profundidad ¿ya? y eso es súper importante de no entiendo porque no está ahí geófono en profundidad ¿ya? entonces súper importante todo lo que hemos estado conversando también fíjese podemos hacer ensayo del tipo cross hole ¿ya? y usted irá ensayo del tipo cross hole ¿cuál es la diferencia? fíjese acá usted tiene genera el chimpazo y usted lo que hace es que detecta la señal en profundidad ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? que esa onda que usted detecta es una velocidad de onda VS ¿cierto? en la dirección vertical cuando usted tiene un cross hole fíjese acá lo que dice aquí dice que acá está la fuente acá está el receptor y acá hay otro receptor usted ya necesita un número de perforaciones significativamente mayor y solamente por el hecho de que usted tiene una perforación ya tiene tres perforaciones en vez de una ya esta metodología es más cara ¿ya? al menos por sondaje usted ahí ya está a pérdida con respecto a la otra porque usted ¿cierto? está haciendo tres perforaciones entonces usted pone tiene las tres perforaciones pone los receptores ¿ya? y usted va a inducir una onda ¿le puede pegar en la dirección horizontal? está difícil está difícil está difícil por un tema de espacio está difícil eventualmente podría pero está difícil ¿cierto? entonces medir la onda P en este sentido está difícil sin embargo si usted le pega en esta dirección lo que va a inducir acá va a ser ondas del tipo S nuevamente por lo tanto la velocidad de onda que usted va a ver acá es una onda de naturaleza horizontal PS horizontal ¿por qué querría usted determinar el PS horizontal si ya lo tiene vertical? considere que si un cuerpo es isótropo si un cuerpo es isótropo quiere decir que usted en una dirección tiene exactamente las mismas propiedades que tendría en una dirección diferente en particular la perpendicular por lo tanto si para usted en el terreno es importante la componente horizontal ya sea porque la estructura que usted va a tener va a tener un comportamiento en esa dirección significativo o para usted es fundamental evaluar qué es lo que pasa con la anisotropía ahí le conviene hacer un ensayo del tipo Crosshawk por supuesto también hay otros requerimientos que son de proyecto por el cual usted utilizaría un ensayo del tipo Crosshawk pero en general lo que más se utiliza es el Downhole desde una perspectiva práctica pero no solamente práctica sino que también es de economía usted necesita un sondaje solamente para el para el Downhole para el Crosshole usted necesita tres entonces súper importante y acá simplemente lo que le estoy mostrando es cómo estas ondas se se observan ¿no? ahora hoy en día ya hay procesamientos de señales que permiten que el análisis de datos de todos estos ensayos sea cada vez más automático ¿ya? entonces en ese contexto claramente la tecnología nos brinda tremendas oportunidades tanto de análisis como de costo eficiencia cuando les cuento una historia que me atinge directamente cuando yo estaba haciendo mi tesis lo que teníamos que hacer era no lo hicimos muchas veces pero lo hacíamos el profe Bastén en alguna oportunidad me acompañó yo también acompañaba al profe Bastén a hacer mediciones entonces en esa oportunidad lo que a nosotros nos tocaba era trabajar con un geófono y nos tocaba trabajar con un receptor de datos nosotros no teníamos osciloscopio entonces ¿qué era lo que teníamos que hacer? nosotros queríamos probar nuestra metodología las metodologías que estábamos desarrollando entonces yo trabajaba en particular yo trabajaba con ondas superficiales el profe Bastén estaba trabajando con Nakamura con otra metodología que ambas se complementan entonces lo que hacíamos era que nos conseguíamos un carrito nos conseguíamos un carrito y poníamos todos los geófonos en el carrito pero no teníamos osciloscopio y llevábamos la cajita que registraba toda la información de terreno entonces íbamos con el martillito íbamos con los geófonos íbamos con el osciloscopio con lo que guardaba esto con lo que guarda toda la información y lo que hacíamos era en este caso íbamos al cluípico poníamos los geófonos y empezábamos a hacer medición y después uno hacía rogando que todos los ensayos que uno hacía hubieran resultado como uno esperaba porque no podíamos ver la calidad de la señal directamente en terreno no podíamos tomar la decisión de medimos nuevamente o no medimos no teníamos que hacer el ensayo lo mejor posible y después irnos entonces en ese contexto la tecnología claramente ha representado un tremendo apoyo y un tremendo avance para hacer más eficientes los tiempos había osciloscopio en esa época por supuesto era simplemente que nosotros no teníamos entonces se trabajaba con los recursos que habían disponibles ya entonces el hacer estos ensayos es súper entretenido cuando tengan la posibilidad de hacerlo háganlo cuando escuchen que tienen algún colega que va a hacer este tipo de ensayos vayan y vean todos los desafíos que aparecen en terreno para realizar estas actividades aquí vamos a ver un videito ahí si ustedes se fijan ellos están con el computador y fíjense fíjense ahí ahí hay una plaquita fíjense que la plaquita tiene un cablecito ¿por qué? porque ese cablecito va directamente al osciloscopio ¿cierto? y le avisa que le pegaron ahora ¿cuál es la belleza de estos equipos? que hoy bueno hace mucho tiempo en verdad tienen implementado una tecnología que se llama no me acuerdo el nombre de la tecnología pero pre-triggering pre-triggering se llama entonces lo que está haciendo el equipito es que siempre va almacenando no solamente lo que va midiendo en el tiempo sino que también tiene la capacidad de almacenar lo que está unos pocos segundos antes o un buen rato antes dependiendo de los requerimientos que ustedes le indiquen entonces ¿qué es lo que pasa? que la información del chimbazo que le va a llegar a esa plaqueta se puede obtener absolutamente porque usted puede decir que el triggering el pre-triggering sea de cinco segundos antes de la señal que usted va a inducir ahí ahora fíjense también que aquí lo que hay es un sistema tal que está dado por el camión y esos fierros ¿cierto? que se le puede dar un chimbazo horizontal a este sistema de manera tal que las ondas que se registren ¿cierto? sean ondas de corte en profundidad ¿ya? entonces obviamente el geófono está instalado en profundidad y y esto es lo que pasa ¿sí? y ahí en el computador usted puede ver directamente qué es lo que obtiene ¿no? ahí claramente le están diciendo que tiene que repetir el chimbazo porque parece que no salió muy bien ¿sí? 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 ahí ustedes pueden escuchar cómo están discutiendo ¿ya? entonces eso es ¿ya? perdón ah sí ya estamos listos con esto ¿ya? entonces acá tenemos otro ejemplo de otro downhole y fíjense que la física es diferente ¿qué fue lo que se hizo ahí? ahí se utilizó una especie de explosivo por así llamarlo ¿ya? de mayor energía quizás necesitan medir a mayor profundidad ¿ya? entonces ese tipo de cosas ese tipo de cosas son los desafíos que aparecen en terreno obviamente la medida de seguridad para implementar un chimbazo con explosivo ¿ya? ahora ese un explosivo debe ser un detonante muy pequeño quizás un balín puede ser no sé ¿ya? no tengo los detalles del ensayo pero en la física lo importante dependiendo del tipo de fuente que usted haga ¿ya? es el tipo de señal que usted va a recibir ¿ya? entonces tenemos eso también tenemos métodos geofísicos y refracción sísmica este otro que se ocupa mucho ¿ya? usted dirá bueno eso lo podemos ver hacia más al final pero al final de la sesión de hoy pero lo que más se utiliza en el mundo de la geotecnia ¿ya? hoy en día tiene que ver con las capacidades y el nivel de detalle con que usted haga la caracterización por ejemplo si usted está en un terreno y no va a hacer un sondaje lo que más le conviene por lejos son el utilizar las ondas sísmicas del tipo superficial que las vamos a ver prontamente y la refracción sísmica ¿ya? pero si usted va a hacer sondaje dado que el sondaje ya requiere una ya requiere una perforación en ese contexto lo que le sirve claramente es un borehole ¿ya? un downhole mejor dicho entonces el conocer todos estos detalles el conocer el detalle de qué es lo que hace cada una de las metodologías y cuáles son los alcances que tienen ¿me sirve para detectar rocas? ¿me sirve para detectar simplemente estratos de suelo o me sirve para complementar de alguna manera los datos que ya tengo ¿ya? nos permite tomar decisiones con respecto a cuál es la tecnología que vamos a terminar utilizando finalmente ¿ya? entonces aquí en este en este caso vamos a ampliar un poquito más la aplicación y lo que vamos a buscar es buscar estratos ¿ya? si usted considera en estos dos en estos en estas dos metodologías estamos tomando un caso chiquito un caso particular donde solamente estamos se está generando una perforación en un estrato ¿cierto? y en ese estrato vamos a medir la velocidad donde hay corte ya sea vertical u horizontal ¿ya? pero en este caso dado el dibujo es un estrato sin embargo ahora vamos a empezar a meter el concepto de qué es lo que pasa si yo quiero identificar estratos quiero identificar la existencia de roca superficial por ejemplo roca cercana a la superficie por ejemplo entonces en ese contexto que empieza a ampliarse todo lo que es la teoría ¿ya? y nos empieza a poner en discusión qué es lo que pasa con una fuente entonces nosotros aquí tenemos una fuente y esta fuente lo que nos dice es que cuando se genera les induce algo que nosotros ya hemos conversado genera ondas de todo tipo ¿ya? y estas ondas viajan a través del cuerpo del cuerpo y de la superficie en este caso entonces ¿qué es lo que necesitamos a diferencia de lo anterior nosotros vamos a necesitar más de un geófono ¿ya? ¿y por qué más de un geófono? porque tener más geófonos lo que nos implica es que podemos tener más distribución espacial de estos equipos lo que nos permite tener extensiones en superficie que son más amplias y al tener superficies en extensión más amplias lo que tenemos de alguna lo que vamos a lograr de alguna manera es ser capaces de identificar qué es lo que pasa con esa estructura en profundidades más amplias la extensión en superficie que usted mapea está en directa relación con la cantidad o mejor dicho con la profundidad hasta la cual usted puede mapear ¿ya? y obviamente eso también depende de la tecnología con lo cual usted procese sus datos si usted tiene geófonos que están espaciados 50 metros dependiendo de la tecnología de la tecnología de los geófonos así como de la calidad del procesamiento de datos que usted tenga usted también va a poder ser capaz de medir hasta 50 metros de profundidad si uno quiere ponerlo de una manera coloquial ¿ya? y simplemente dar un número estimativo desde una perspectiva ingenieril de planificación rápida ¿ya? uno puede decir si usted tiene los geófonos a una distancia de en profundidad usted va a ser capaz de muestrear entre una profundidad de medios hasta de y eso va a estar dado por la calidad de los instrumentos la calidad del análisis de señales ¿cierto? y la calidad de los datos que usted recolecte en terreno súper importante entonces ya sabemos eso se generan ondas de todo tipo y ahora como queremos muestrear un espacio mayor eventualmente si queremos identificar qué es lo que pasa con estratos vamos a necesitar meternos más en profundidad hacia abajo entonces cuando tengamos esta onda cuando tengamos la generación de esta onda producto de la fuente vamos a tener ondas viajando en esta dirección que las vamos a querer detectar ¿ya? y esa se le va a llamar la onda directa ¿ya? fíjese acá usted utiliza geófonos los pone en superficie idealmente todos espaciados a una a la misma distancia y que la fuente y que la distancia entre la fuente y el primer geófono también sea la misma distancia ¿eso está en piedra? no pero claramente le ayuda a ordenarse desde una perspectiva de metodología en terreno ¿ya? ahora obviamente cuando ustedes van a hacer esto ustedes lo hacen de una manera para que todo quede muy bien registrado ustedes cuando van a terreno no quieren perder no quieren perder ningún dato todo lo van a necesitar para poder interpretar correctamente sus datos ¿ya? la información que ustedes recolectan entonces ustedes tienen ahí la primera onda D ¿sí? ustedes también van a tener otra onda generada que va a viajar en profundidad hasta que se encuentre con un cambio de material y ustedes por la ley de Snell ¿cierto? ustedes saben que cuando una onda se encuentra con una diferencia de materiales o de medios ¿sí? ustedes tienen una onda que se refleja perdón que se refleja que se transmite y que se puede refractar también ¿ya? entonces con ese con eso en mente es que también vamos a desarrollar esto por lo tanto esta onda que llega acá vamos a decir que se refleja ¿ya? y ese es el rayo reflejado la onda reflejada ¿ya? y ustedes también saben acá que el ángulo con que se refleja es el mismo que con que llega ¿ya? y vamos a tener otra onda acá que al tocar el medio material va a viajar por la intersección entre este medio material ¿ya? y que eventualmente va a terminar saliendo a la superficie y dado que tenemos un tren de ondas de infinitas ondas ¿ya? o muchas ondas por darle para darle un número o para darle una concepción finita ¿ya? a la existencia de la onda ¿ya? ustedes van a tener esta onda que viaja que viaja por la interfaz y que se devuelve entonces esos son los dos principios que controlan todo lo que es la transmisión de ondas cuando usted trabaja con esta metodología de refracción sísmica ¿ya? la metodología de refracción sísmica es bastante buena pero claramente también tiene alguna limitante la refracción sísmica trabaja en en un campo de frecuencias que es bastante más alto ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa muchas veces con la refracción sísmica? que dependiendo del equipo usted no puede observar ¿cierto? el detalle de todas las capas que hay y por lo y es por eso que cuando ustedes hablan de refracción sísmica se asocia mucho a lo que es la detección de la roca ¿ya? a la detección de la roca en el terreno donde ustedes están usted dirá bueno esa roca puede estar muy profunda sí por supuesto que sí y eventualmente usted no la va a encontrar y lo que va a ser capaz de detectar es simplemente dónde se encuentran mejores calidades dónde dónde está la profundidad de mejores calidades de suelo le entrega tanto detalle la refracción sísmica puede mejorar esa calidad puede mejorar la cantidad de información que usted obtiene a partir del uso de la refracción sísmica pero eso ya lo hace a través de otras tecnologías sobre todo si usted quiere obtener de manera más detallada lo que son todo todo eso todo lo que es la parte más superficial del suelo recuerde ese número 30 metros de los primeros 30 metros eso es lo que dicta lo que dicta la norma entonces con eso en mente con eso en mente que tenemos una un sistema estratificado y que tenemos un que conocemos qué es lo que pasa con las ondas cuando se encuentra con una interfaz que separa dos medios ya con características diferentes sabemos qué es lo que pasa que existen ondas reflejadas transmitidas y refractadas ya entonces ¿qué hay otro aspecto importante hay acá? y este es uno de los aspectos clave ya que esta metodología en particular siempre va a asumir que la velocidad del medio o del material más profundo tiene una velocidad de onda tal que es mayor que la velocidad de onda del medio más somero o sea esta restricción que ustedes ven acá es extensible a más capas ¿ya? y eso es súper importante ¿por qué? porque es un supuesto sumamente fuerte de muchas de las metodologías geofísicas o sísmicas ¿ya? que estamos viendo y es esa que la velocidad de onda siempre aumenta en profundidad ¿ya? y que cuando no lo hace hay que tener ojo ¿ya? hay que tener ojo porque ahí es donde hay que entrar a ver el tema de la naturaleza de los resultados que es lo que pasa con los resultados que nos entrega ¿ya? por ejemplo y eso pasa eso pasa en la práctica en la ingeniería que usted tenga resultados en los cuales usted suponga que usted ve que a partir del sondaje usted encuentra que los primeros metros son gravas y que después los metros más profundos indica que usted tiene arena o a indicar silla pero usted ve que la geofísica le dice que la velocidad de onda de corte aumenta en profundidad eso está mal ¿y quién manda ahí? claramente manda el sondaje el sondaje es el que está conversando entonces si usted tiene si usted tiene grava la velocidad de onda de la grava siempre bueno no sé si siempre la palabra eso es ser un poquito un poquito muy estricto pero es muy raro es muy raro sería muy raro ver una grava que tenga menor velocidad de onda de corte que una silla o una arena ¿ya? yo le diría nunca pero quizás eso es demasiado cerrado ¿ya? puede pasar podría pero yo al menos no la he visto ¿ya? entonces es por eso que es importante tener ese tipo de ese tipo de de situaciones ¿y por qué? porque si la caracterización geofísica le dice que la velocidad de corte aumenta en profundidad ¿ya? y usted tiene una grava algo usted tiene que hacer algo ¿no? usted tiene que hacer algo para que el sondaje converse con la geofísica que está haciendo y tiene que contactar a la empresa y decirle oye tu resultado aquí algo tiene algo tiene porque esta velocidad de onda de corte que se ven acá no reflejan lo que hay en terreno ¿ya? y obviamente el sondaje hacer un dato factual que usted ve que usted analizó que usted desarrolló ¿ya? tiene mucho mayor peso que la geofísica ¿por qué? porque si usted se fija para la geofísica usted simplemente lo que hace es que pone los geófonos en terreno entonces podría llegar hasta el punto tal de incluso decir oye ¿qué pasa con tu equipo? ¿no? porque no es lógico el resultado que tú me estás entregando entonces este punto acá que la velocidad de 2 es mayor que la velocidad 1 es súper importante tenerla presente porque es uno de los supuestos fuertísimos que tienen muchas de estas metodologías ¿ya? y que no siempre reflejan lo que efectivamente ocurre en terreno me parece que este es un súper buen punto para que lo dejemos hasta acá terminaría con esto terminaría con esto ¿sí? que es bueno ahí ustedes tienen todo lo que es la ley de Snell ¿sí? ahí ustedes tienen los ángulos ¿cierto? esto es todo física que conocemos ampliamente que manejamos muy bien ¿sí? tienen onda refractada tienen onda incidente ¿cierto? refractada reflejada ¿ya? y obviamente hay una reflexión refracción crítica ¿sí? y la refracción crítica es cuando esto se va por la superficie donde hay el ángulo en 90 ¿ya? por lo tanto si ustedes tienen una onda directa y ustedes tienen que esto está separado a una distancia D es simplemente la velocidad de distancia partido por tiempo y esa es la velocidad y ustedes lo que tienen es un tiempo de viaje ¿ya? cuando ustedes tienen el sistema onda incidente refractada ¿cierto? y la devolución de esta onda refractada hacia ahí ustedes tienen tienen tres tiempos de viaje ¿sí? tienen tres tiempos de viaje aquí esto va con una velocidad uno por decirle o la velocidad sí, ¿cierto? sí, uno B1 va con B1 ¿cierto? en estas dos zonas y acá esto viaja con B2 ¿ya? entonces claramente ustedes al hacer esa matemática y sabiendo que el ángulo de la onda que viaja por acá lo hace con un ángulo de 90 grados y ustedes sabiendo la ley de Snell que es esta ustedes inmediatamente pueden obtener qué es lo que pasa con los tiempos de viaje de esa onda ¿cierto? entre los puntos de interés que ustedes tienen para caracterizar ¿ya? y esto es este concepto que lo estamos viendo de manera muy detallada para dos capas ustedes sí o una capa ustedes lo pueden interpretar de dos maneras pero la manera en que yo les sugiero identificar esto es como un sistema de una capa sobre un semiespacio ¿ya? ¿por qué? porque siempre 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 a esto a la última capa que está en profundidad se le llama semiespacio ¿ya? entonces siempre que hablemos de una capa ustedes tienen que asumir que hay un semiespacio dos capas quiere decir que hay tres interfaces dos una sí no dos interfaces ¿ya? entonces está la primera capa la segunda capa semiespacio ¿ya? entonces súper importante tener esa nomenclatura para que no hayan enredos porque si muchas veces la gente interpreta dos capas como una capa y un semiespacio no un sistema de dos capas es dos capas y un semiespacio ¿ya? entonces súper importante tener eso y lo menciono antes porque es importante que tengamos esa convención para nosotros otras personas pueden trabajar con otras convenciones ¿ya? pero en general al menos lo que trabajamos en este curso es ser muy explícito en eso o sea es una capa sobre semiespacio dos capas sobre semiespacio pero siempre entendiendo que abajo ¿ya? esto está acotado por un semiespacio que generalmente se interpreta como roca y me parece que esto es un muy buen punto ahora sí para terminar le agradezco mucho su su presencia el día de hoy si no hay más dudas consultas con respecto a lo que estamos viendo hoy día me despido que estén muy bien y nos vemos el jueves para el control y bueno obviamente me quedo para responder cualquier tipo de dudas que ustedes puedan tener que estén muy bien chao chao